El ternario, por su parte, era el primero de los números impares, así como el triángulo es la primera de las figuras geométricas. Este número 3 es verdaderamente el número del misterio por excelencia. Para estudiarlo en el aspecto exotérico hay que leer muchísimos libros muy complejos y antiguos, y en la parte esotérica el simbolismo de los números hindos, pues las combinaciones que se le aplicaron al número 3 son innumerables. Rasragón, el estudioso y un autor esotérico, basó sus estudios y fundó la famosa Sociedad Mazónica de los Trinosofistas, o sea, los que estudiaban tres ciencias, sobre las propiedades ocultas de los tres lados iguales del triángulo. Luego pasa a analizar brevemente el número 4. Dice, la primera figura sólida es el cuaternario. Es el símbolo de la inmortalidad. Y es la pirámide. Pues el tetraedro se halla sobre una base triangular, y termina en punta en su vértice, dando así la tríada y el cuaternario, o sea, el 3 y el 4. Los pitagóricos enseñaban la conexión y relación entre los dioses y los números. Esta es una ciencia llamada aritnomancia. El alma es un número, decían, que se mueve por sí y que contiene el número 4, y el hombre espiritual y físico es el número 3, pues el ternario representaba para ellos no sólo la superficie, sino también el principio de la formación del cuerpo físico. De modo, pues, que los animales eran sólo ternarios, siendo únicamente el hombre un septenario, el ser virtuoso, y un quinario cuando no lo era. Luego pasa el número 5. Dice, el número 5 está compuesto de un binario y un terciario, o un ternario, y el binario desordena y altera todo en la forma perfecta. O sea, el hombre perfecto, decían, era un cuaternario y un ternario, o sea, cuatro elementos materiales y tres inmateriales. Y estos tres espíritus o elementos los encontramos igualmente en el número 5, cuando representa y es símbolo del microcosmos, que es un compuesto de tres espíritus y de un binario directamente relacionado ya con la materia. Luego en las páginas siguientes habla sobre la importancia del número 5, tanto en la cultura egipcia como en la cultura hindú y en la cultura griega. Por razones de espacio vamos a resumir aquí diciendo que que no era el número 5 menos sagrado para los griegos. Las cinco palabras de Brahma se han convertido entre los gnósticos en las cinco palabras escritas en la vestidura kashica, resplandeciente, de Jesús en su glorificación. Y él dice que estas palabras, que son Sama, Sama, Osa, Raksana, Osay, traducidas por los orientalistas, quieren decir, la vestidura, la gloriosa vestidura de mi fuerza. Sin embargo, estas palabras eran, a su vez, un velo, estaban encriptadas y eran anagramáticas, y representaban simplemente los cinco poderes místicos representados en la vestidura del iniciado, resucitado después de su última palabra o prueba de tres días de trance, convirtiéndose los cinco en siete, solo después de la muerte. O sea, tenía, el cinco tenía un significado iniciático. Cuando el adepto se convierte en el cristo es pleno, el completo, Krishna Vishnu, o sea, sumergido en el Nirvana. El E de Delfos, un símbolo sagrado, era también el número cinco, y era tan sagrado que lo muestra el hecho de que los corintios, según Plutarco, reemplazaron el numeral de madera del templo de Delfos por uno de bronce, y luego por uno de oro. Luego habla brevemente del número seis. Dice, el número seis es el símbolo de la tierra durante el otoño y el invierno, o sea, los meses del sueño. Y el número siete, durante la primavera y el verano, pues el espíritu de la vida lo animaba en este tiempo. La fuerza séptima o central informadora. Lo mismo se encuentra en los mitos y símbolos egipcios de Osiris e Isis, que personifican metafísicamente el fuego y el agua. Y físicamente quieren decir el sol y el nilo. El número del año solar, que es el 365 días, es el valor numérico de la palabra nilos. Esto, juntamente con el toro, que tiene el creciente y la cruz ansata entre sus cuernos, y la tierra, bajo su símbolo astronómico, son los símbolos más fálicos de la antigüedad posterior. Luego habla del número ocho brevemente. Dice, la odoada, u ocho significa el movimiento eterno y su espiral de los ciclos. El ocho, y es simbolizado a su vez por el caduceo. Él muestra la respiración regular del cosmos, presidida por los ocho grandes dioses, que son los siete de la madre primordial, más el uno. Luego termina hablando de la tríada, y que, del triple terrenario, o sea, el número nueve. Dice que es el número que se reproduce constantemente, bajo todas sus formas y figuras, en toda la multiplicación. El número nueve es uno de los más sagrados, y se considera que leído de abajo hacia arriba, es el número de Buda, y de arriba hacia abajo, es un número ya material, y puede tener significaciones negativas. Para terminar, vamos a agregar una nota sobre el número siete. Dice, el número siete era el centro invisible, el espíritu de todo, pues no existe ningún cuerpo hexagonal, sin que se encuentre en él una séptima propiedad, como punto central, por ejemplo, los cristales y copos de nieve, en lo que se llama naturaleza inanimada. Además, el número siete, dicen ellos, tiene toda la perfección de la unidad, que es el número de los números, pues así como la unidad absoluta es increada, indivisible, y por lo tanto, sin número, y ningún número puede producirla, lo mismo sucede con el siete, ya que ningún dígito, contenido en la década, puede engendrarlo, o, o producirlo.